María, ya no sé qué me equivoco, será una herida de unidad. Cuando tú ves las compas, no hay que superar, no busques recursos de límites y cómo parar el cubo viental, con tu poder, con la vida, te llego a anunciar. Necesito aprender que yo te lo quiero expresar. Su perfil y fragilístico es fialidoso, aunque tu sonido es ruido y algo es evitoso, Wibrad, fuertico, tranquilo y algo es ceintoso. Su perfil y fragilístico es fialido, donde ríe, donde ríe, donde ríe, donde ríe, donde ríe. Donde ríe, donde ríe, donde ríe, donde ríe, donde ríe. Y dónde va лучше para hablar el hombre como año, Siempre haber oído esa palabra, Juan, y que volví a ser Si para hoy le hubiera ido, le habrá un poco más Y a mí me dejó un ritmo igual de los pirámides Oh, supercalibra que un lindico es vial y toso Y no hay más río, pero sin flujo algo monstruoso Hoy los vaso a dar la razón, cuando se tosó Supercalibra, filνico es vial y toso Don Julio, Don Julio, don Julio, don Julio Don Julio, don Julio, don Julio, don Julio, don Julio La Luina, Luina, pudo estar como es que son Los griegos de su mito, el aribétais o mes me dijo, pero son más desap incapaces deują Porque una palabra siga y no te suelto Sube, trae, frágil, estímulo, espiral y gozo Aunque el sonido es miedo y algo no es barrojo Pero aliento antes de hablar por sí es que es apestoso Sube, trae, frágil, estímulo, espiral y gozo 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 Presumidos Sube, trae, frágil, estímulo, espiral y gozo Sube, trae, frágil, estímulo, espiral y gozo ¡Es, es, 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 es! ¡Maria! 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 ¡Maria!